Un nuevo supermercado de la marca Aldi abre sus puertas en la capital y lo hace en unas instalaciones próximas al Hospital General de Ciudad Real ofreciendo más de 1.400 artículos de alta calidad a muy buen precio. Es una satisfacción abrir un establecimiento de estas características. Es el segundo que tenemos en Ciudad Real. Se incorporan los 5.000 establecimientos que tiene Aldi repartidos por diferentes partes del mundo. Pero es el primero de estas características que abrimos en Castilla-La Mancha. 15 personas han sido contratadas en este supermercado. La alcaldesa de Ciudad Real agradece a la marca Aldi que vuelve a apostar por esta ciudad. Esta es una ciudad, decía Rosa Romero, que atrae inversores e inversiones y que apuesta en definitiva por el sector comercial, como así se recoge en el anuario de la Caixa. Una nueva empresa que llega a nuestra ciudad, en este caso Aldi, que apuesta por Ciudad Real, que crea 15 puestos de trabajo y que efectivamente tiene que ver con esa recuperación económica. Así que felicidades a Aldi por apostar de nuevo por nuestra ciudad. Felicidades a las 15 personas que están trabajando y por supuesto decir que aquí en Ciudad Real vamos a seguir trabajando para que este tipo de inversiones lleguen a nuestra ciudad, que es traer riqueza y traer empleo. Por tanto, lo más importante que puede tener una ciudad. Rosa Romero se refería a los datos que confirman la recuperación económica. A fecha de hoy en Ciudad Real hay 440 parados menos que hace un año y 1.200 afiliados más a la seguridad social. Esta es la línea de trabajo que hay que seguir. A mí me parece que hablar del dato de afiliación a la seguridad social es el dato más puro y el que mejor hace la radiografía real de lo que está pasando en el mercado de trabajo, porque las afiliaciones a la seguridad social es las personas que están cotizando y que están trabajando. Y como decía en ese dato de la afiliación a la seguridad social, en este último año, en el interanual, 1.200 personas nuevas hay ya en la ciudad cotizando a la seguridad social y por tanto trabajando. Rosa Romero añade que las administraciones tienen que crear las condiciones favorables para atraer crecimiento y empleo. Y eso es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Ciudad Real. La alcaldesa anunciaba además que hay otras cadenas importantes que se han fijado en la capital para abrir nuevos negocios. Gracias.